¿Qué es ser independiente para vos? Para mí ser independiente es como ser libre. ¿Te sentís independiente? A veces sí, a veces no. Totalmente no se puede ser independiente. Porque para mí siempre hay alguien que te está mandando. Y me siento independiente en la manera que tengo de actuar, no de actuar en un teatro, de actuar emocionalmente. ¿Y qué es ser dependiente? Para mí ser dependiente a mí me suena en la cabeza que es parecido esclavo. ¿Ser dependiente es que te manden? No. Yo soy dependiente de mis papás y soy feliz. De mis papás me encanta ser dependiente. ¿Qué es que un país sea dependiente o independiente? Que un país sea dependiente es como, por ejemplo, Argentina y España. España gobernaba Argentina. Entonces Argentina era dependiente. Y un país independiente es como es Argentina ahora, que ya tiene un gobierno propio y todo eso. No quiero que haya guerras en Argentina porque nosotros queremos ser independientes. Y cuando un país es independiente, ¿cómo sería? Para mí cuando un país es independiente sería que el país es libre, pero por él mismo. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Gracias por ver el video.